¡Buenos comelones! Como ya vieron, así señores, como ustedes vieron, quedó el locrito de cerdo, señores. Miren, miren, por aquí vamos a empezar ahora con el proceso. Aquí tenemos una carnita de cerdo bien bonita, bien de masa. Por ahí tenemos un cuerito de cerdo que no debe faltar. Miren, miren qué lindo, señores. Huesito, macita y cuerito. Carnita de cerdo bonita, señores. Miren el cuerito ahí. Un locrito de cerdo sin cuerito no es locrito. ¡Sabroso! ¡Buenos comelos! Así, señores, lavando esa carnita bien bonita. Bueno, señores, por aquí ya tenemos nuestra carnita bien limpia y lo que vamos a proceder, señores, ahora a sazonarla. Les recordamos que esta carnita es para un locrito de cerdo bien sabroso, bien jugosito, con vija. ¡Wow, señores! Miren qué carnita más linda. Así que a mí me gusta la carne, señores, con un poquito de cuero, con mucha masa para poder disfrutar. Esa es exquisita. Miren qué linda, señores. ¿Verdad? Que se ve bonita. Déjenme saber, señores, allá abajo en la caja de comentarios, desde dónde ustedes me siguen, desde dónde me siguen. Coméntenme desde qué parte me siguen. Déjenme también sus comentarios de qué otro video les gustaría ver, receta típica dominicana. Así que lo estaré leyendo y viendo sus comentarios, señores. Miren qué linda. Aquí tenemos, señores, los ingredientes naturales, vegetales naturales que vamos a utilizar para sazonar nuestro cerdito. Cerdito, cerdito, miren, miren. Señores, aquí le estamos poniendo un toquecito de orregano criollo. Eso que ustedes ven ahí es medio cardito de pollo. ¡Wow, miren, señores! Oreganito criollo para sazonar nuestra carnita de cerdo. También un toquecito de pimienta negra. ¡Ahí! Sabroso, señores. Vayan tomando nota, vayan tomando nota. Le hemos puesto orégano criollo. Le hemos puesto medio caldo de pollo. Le hemos puesto pimienta negra molida. Y aquí le estamos mandando el ajillo. El ajillo. ¡Uy! Sabroso, señores. ¡Ahí! Su ajito. Seguimos sazonando nuestro cerdito, señores. Ahora le estamos poniendo por aquí el cilantro. ¡Miren! ¡Wow! ¡Qué bello! Vayan tomando nota, señores. Ya le pusimos orégano criollo, pimienta, ajo molido, naranja agria. Ahora le estamos poniendo el cilantro y los tomatricos barceló. Ese es el flow que lleva esta carne sazonada para nuestro locrio de cerdo hoy con vija. ¡Qué lindo, señores! Sabroso, ¿verdad? Eso se llama cocina criolla dominicana. Como le gustan a ustedes los seguidores que nos siguen desde diferentes partes del mundo. Por eso yo le invito a que me dejen sus comentarios para saber desde qué parte ustedes están viendo este video. No olviden compartirlo. Dejame su comentario ahí, conchale, porque ustedes saben cómo es. Ahí ahora le estamos poniendo el ají. Un ají cubanela. Verde, verdecito. Que se ve sabroso, ¿verdad? Miren, miren, miren. No lo estoy notificando, señores. Estoy dando la vueltecilla para que ustedes vayan viendo cómo va tomando la consistencia de esta carne y los vegetales. Seguimos, seguimos sazonando. Esto que ustedes ven aquí, de colorcito a ti, medio rojito, es un poquito de sazón líquido que le hemos puesto. Recuerden que estamos haciendo un loco de cerdo también. Hemos incorporado la cebolla. Miren qué lindo sazonado, señores, con ingredientes naturales. Aquí está hermoso, ¿verdad, señores? Miren, miren. Paramos a mover. Uy, uy, uy. Sabroso, señores, miren, miren. Señores, vayan tomando nota. Esto tiene orégano criollo, medio caldo de pollo, tomate barceló, ají cubanela, cebolla, cilantro, ajo majado. Miren, miren qué colorcito más bello. Tomen nota, déjenme sus comentarios, desde dónde ustedes me siguen, desde dónde me siguen, para yo ir tomando nota y dejándoles sus bellos, bellos saludos, señores. Miren, miren, miren qué colorcito más bello. Bueno, señores, ya nuestro cerdo está totalmente sazonado. Señores, les voy a recomendar, pónganlo ahí a reposar, mientras absorbe todos los ingredientes que le hemos puesto, para que ese cerdo, cuando usted lo ponga a guisar o a hacer el logro que vamos a hacer hoy, le quede súper rico, señores. Miren, miren, qué bonito. Y eso es todavía sin reposar, para que tomen todos sus jugos sabrosísimos. Ya ustedes saben, señores. Vamos al mambo. Ya vamos a poner nuestro cerdito. Lo que hemos puesto primero es nuestro cardero, con su poquito de aceite, como ustedes saben. Y su toquecito de azúcar crema, porque si es un rocrio dominicano, no debe faltar este paso. Usted le pone un poquito de aceite, un toquecito de azúcar morena, la cual vamos a dejar que se ponga colorcito crema, colorcito oro, como mayormente lo conocemos. Para agregar nuestra carne y darle su toquecito especial dominicano, señores. Miren, ahí vamos la azúcar que va ya tomando consistencia. ¡Uy, qué rico! Ahí va la azúcar, señores, ahí va la azúcar. Miren el cerdo ahí, señores, que ya lo hemos dejado reposar por 30 minutos. Miren qué belleza, qué belleza. Señores, déjenme sus comentarios, déjenme saber desde qué parte del mundo ustedes están siguiendo este video. Espero que les guste, espero que les sirva de referencia. Sigan el paso a paso para que no se pierdan, señores, de cómo hacer este rico cerdo en locrio. Ahí dice mi hermana, ¿qué es lo que tiene? Un olor que tiene este pollo más bueno. ¡Ah, este cerdo! Arrozo, señores. Señores, ya estamos poniendo el cerdo. Nosotros lo dejamos reposar por al menos 30 minutos. Señores, colorcito natural del azúcar. Mirenlo ahí. Esto es lo que se llama la verdadera comida dominicana, típica dominicana, señores. Mirenlo ahí. Sabroso, sabroso. Bueno, señores, así va. Mirenlo ahí, tomando su colorcito, el sofrito en el azúcar morena. Sabroso, señores. Miren qué lindo. Señores, coméntenme ahí abajo en la caja de comentarios, cómo ustedes ven que va quedando el proceso del bloqueo de cerdo al estilo dominicano, señores. El bloqueo de cerdo al estilo dominicano, se da paso a paso. Ya le dejé ahí cómo se sazona, qué ingredientes pueden utilizar. Aquí le hemos puesto su azúcar morena, para darle ese colorcito hermoso que ustedes ven ahí. Y si tú llegaste y estás viendo el video desde aquí, dale para atrás el video para que lo veas completo. El proceso, el sazonado. Miren que apuntó, señores. Escuchen cómo suena. Suena bien, verdad, mi gente. Después que el cerdo ya está sofrido, le vamos poniendo del caldito de los vegetales. Mirenlo ahí. Para que se vaya cocinando poquito a poquito. Le ponemos la mitad del agua de los vegetales. Mirenlo ahí, qué rico. Para dejar que se vaya cociendo. Recuerden que en el día de hoy no es cerdo guisado, sino que vamos a hacer un locrio del mismo. Mirenlo ahí. Ya nuestro cerdo está ready para echar nuestro arroz. Ahora le vamos a poner el toquecito exquisito. Mirenlo ahí. Eso se llama vija o achiote. En algunos países le dicen achiote. Aquí en República Dominicana nosotros le decimos vija. Wow, señores. Eso le va a dar un toquecito exquisito. Miren de una vez cómo va cambiando el colorcito. Wow, señores. Miren qué lindo. Sabroso, señores. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle y ahora le agregamos el agua para ya echar el arroz. Miren el colorcito más bello. Les recuerdo que le hemos puesto aproximadamente dos cucharadas y media de guija o achiote. Sabroso, mi gente. Señores, después que ya ustedes tienen su caldero así ya con el agua pertinente para echar el arroz. Ustedes prueban el agua a ver si está a tono de sal. Si no está a tono de sal, usted lo que va a hacer es que le va a agregar un toquecito de sal para que quede perfecto, señores. No se descuiden con eso. Miren qué rico. Arrocito para nuestro cerdo criollo con su vija. Miren qué colorcito más rico, señores. Señores, suscribanse, activen la campanita, déjenme sus comentarios cómo ustedes ven en este cocinado de hoy. Yo mismo lo veo perfecto, señores. Miren. Miren qué lindo hierve nuestro locrio de cerdo. Ahí. Wow, señores. Miren qué lindo. Miren qué hermoso. Locrio criollo de cerdo. Al estilo dominicano. El truco del cucharón. Si el cucharón se quedó parado es porque está bien de agua. Ahí. Wow, señores. A mí se me está haciendo la boca agua y todavía no está el arroz. Miren qué lindo, señores. Qué color. Color natural de la vija, señores. Vija. Señores, suscríbanse, activen la campanita, déjenme sus comentarios. Ustedes díganme abajo cómo ustedes ven que va este locrio. Un locrito de cerdo al estilo dominicano con su toquecito de vija o achiote, como le dicen en diferentes partes del mundo. Miren qué lindo, señores. Uy, 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 señores. Así ha quedado nuestro locrito de cerdo. Miren qué rico, señores. Wow. Qué colorcito más bello. Esto es lo que se llama un locrio de cerdo, señores. Miren. Wow. Miren ese cuerito. Ese es mío, señores. No lo envidien. Ese es mío, mío. Sabroso, sabroso. Déjenme ahí abajo en la caja de comentarios alguna sugerencia, alguna pregunta que tengan sobre el locrio. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube. Déjenme sus comentarios. Y, señores, ahora vamos a servir este rico y exquisito locrio. Miren, miren. Wow. Aquí ya estoy sirviendo el que yo me voy a comer, señores. Porque ustedes saben que yo soy un comelón por excelencia. Gracias por ver este video, señores. Suscríbanse, activen la campanita. Y ya ustedes saben, nos vemos. Sí, 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 sí. Nos vemos en un próximo video. Chau.